¿Qué es la luchadora en México? ¿Qué es la luchadora en México? Pues ahorita como estamos en tiempos donde hay muchísimo feminicidio, pero al mismo tiempo existe un empoderamiento grande de las mujeres en todos los aspectos, estamos creciendo mucho. Y yo creo que la lucha libre no es la excepción, entonces pues bueno, estamos luchando contra una cosa pero estamos creciendo en otra. Yo era una niña, empecé de 15 años a luchar y de 13 años en el medio y la verdad que pues mi profesor siempre me hizo ver que las cosas eran muy bonitas, compañerismo, la lucha libre muy profesional. Obviamente cada quien te habla como le va, entonces el profe Máscaraño 2000 pues siempre fue como una persona súper correcta, súper profesional y obviamente lo transmitía a sus alumnos. Pero lo que sí no me contó o lo que no sabía yo es que cuando yo saliera al medio que realmente era la lucha, era cuando me iba a enfrentar a los verdaderos retos. Y pues bueno, la verdad que yo sí lo voy a decir, fui maltratada física y psicológica y emocionalmente en el medio. Y es algo que lo puedo decir hasta apenas en este tiempo, o sea era algo que no me atrevía a decir antes porque yo decía no, soy luchadora, me tengo que aguantar. En cierta parte sí, pero yo creo que no se valen las cosas que algunas personas que se dicen ser profesionales hacen y mucho menos psicológicamente. Digo, estás en un deporte, en un medio que recibes golpes, pero no golpes físicos, digo no golpes psicológicos y emocionales. Entonces pues obviamente tuve que soportar muchos golpes, muchas emociones negativas que yo no tenía por qué soportar, mucho maltrato psicológico, no nada más me atacaban las luchadoras, también me atacaban los fans. Y como no era un tiempo en el que había muchas luchadoras nuevas, era yo como que una o dos que empezábamos, cada año había una por ejemplo, pues a mí me tocó en todos los sentidos una madriza se puede decir. Bueno, golpes. Y pues bueno, obviamente eso me hizo madurar como luchadora y darme cuenta que así como vienen van en todos los sentidos. Y pues que aparte de que es un medio machista, he tenido que lidiar con muchos comentarios también, pero a la vez eso te hace ser más fuerte. Y yo creo que pues estuvo bien que madurara yo a una edad mucho más temprana, física, emocional, psicológicamente, profesionalmente. Entonces pues estuvo bien, todos los maltratos estuvieron bien para que hoy en día pues ya nadie se quiera pasar de lanza conmigo. Pues bueno, como yo siempre le he dicho, no nada más es llevar como una profesión, ¿no? Y no nada más por estos momentos, sino uno como luchador siempre tiene riesgos. Y uno de los riesgos es que te puedas lastimar y retirarte un año de la lucha y ¿qué vas a hacer en ese tiempo? O sea, tienes que tener otra cosa a la par que te sustente también. Porque pues del cuerpo se vive hasta cierto tiempo, ¿no? Y más cuando no estás ganando lo suficiente como para retirarte un año, ¿no? Entonces yo creo que es una lección muy grande para todos, que tendemos que tener algo más para sustentarnos. Que la lucha libre es muy bonita y lo que tú quieras y te encanta y te apasiona, pero tienes que ser consciente y tienes que pensar en tu futuro. Entonces esto que sirva de lección para todos, que hay que tener, pues hay que trabajar hasta donde se pueda y es que tener otro trabajo alterno, porque si no, pues mira lo que pasa ahorita. O sea, está sufriendo y pues yo creo que eso no se lo merece nadie. Y como persona en el ámbito de la nutrición, que eso es lo que hago como persona fuera de la lucha, pues que nos tenemos que cuidar y que la alimentación es la base de todo. Que ahorita te das cuenta que los factores de riesgo para contraer el virus son personas que realmente tienen enfermedades por la mala alimentación, por los malos hábitos de alimentación. Entonces nos tenemos que cuidar y la alimentación es fundamental para combatir cualquier enfermedad. Y pues eso sería como persona.